Música Primero buenos días con todos ustedes Y dar gracias a Dios siempre por las oportunidades que ustedes me brindan y pues acá trabajando arduamente juntamente con un grupo de personas para que este festival internacional se lleve de la mejor manera y que se va a realizar acá en el distrito de Casagrande, en donde Pasión Casagrandina está en homenaje de los seis años en cual pues estamos saliendo ya por las diferentes ciencias comerciales, hemos ido a la municipalidad, estamos tocando las puertas también estamos viendo un contacto con la empresa para ver que nos puedan apoyar y pues se realiza este festival de la mejor manera aquí en Casagrande ¿Cuántos participantes hace este momento? Bueno, ya confirmaron Bolivia, ya está Bolivia, está Ecuador, están dos grupos colombianos, pues son cuatro delegaciones extranjeras las que vienen acá a Casagrande muy aparte con las delegaciones peruanas que ya confirmaron también, está Cajamarca, está Chislayo, está Moyobamba, Tarapoto, perdón hay un grupo de Lima, amigos de acá del país de Chicama y también de la región de Trujillo Profesor, la preocupación numerosa en cuanto al alojamiento y la administración, ¿cómo viene que esté dando en este aspecto? ¿Cómo decirse, no? Estamos nosotros tocando las puertas de las ciencias comerciales, estamos también en la busca del señor John Vargas, de sus regidores para plantearles, pues no, este bonito festival que es internacional, ya que va a tener mucha expectativa en nuestro distrito ya que Casagrande está pasando por momentos malos y entonces creo que esto sería algo para que despeje la mente pues todas las personas de acá del país ya de llevarlo a Copen, en Chocope, en lo que es Puerto Malabrigo y lo que es Paisán pero como te digo, si es que no recibo el apoyo de las autoridades, pues estamos caminando por las ciencias comerciales por las personas humanitarias que siempre nos han apoyado y estoy bien agradecido con ellos y para poder llevar ese bonito espectáculo, pues no, a lo que es en los diferentes distritos Profesor, ¿tienen en mente en cuanto al alojamiento, al hospedaje en algún lugar aquí en el distrito? Y hasta ahora lo estamos buscando porque el tema, como te digo, el tema acá es cuestión económica, pues no, económica y entonces para poder hospedar pues a Puerto de Delegaciones Extranjeras muy aparte de las nacionales es un gasto tremendo, no, pero este, yo creo que con el empuje de las personas que siempre nos apoyan vamos a lograr pues para que ellos estén bien recibidos y se lleven un bonito y un grato recuerdo de acá en nuestro querido Perú, ¿no? ¿Dónde se desarrollará este trabajo? Nosotros queremos hacerlo aquí en la Plaza de Armas, totalmente gratuito para todas las personas pero siempre y cuando esté el apoyo de las autoridades y de las personas, pues no, para que este espectáculo sea en vista para todas las personas y puedan disfrutar y ver un espectáculo a uno, tal vez en Casagrande Pasión Casagrandina, ¿cuál es el tema en donde usted ya es como una presentación ya fija en cada presentación? Nosotros, este, nuestro aniversario es el 21 de abril, ¿no? pero acá es viernes, pero lo vamos a hacer sábado acá en Casagrande estamos planeando hacer el día sábado para que todo el espectáculo salga bonito cumplimos seis años en homenaje a Pasión Casagrandina y como le vengo diciendo, pues no, nosotros hemos unido fuerza con Tierra Dulce de mi amigo Junior Malaber, en cual hemos fusionado la danza con la marinera la marinera también es danza, pero cada uno con sus propios estilos, ¿no? digamos que Junior Malaber es marinera, yo danza y hemos unido Una vez más, profesor, la colaboración y el apoyo de las autoridades Sí, el apoyo de las autoridades, a todo el público de Casagrande también vamos a realizar un bingo en la quincena de abril para poder nosotros, este, poder, este, gestionar, este, de repente algunos ingresos para poder atender a la delegación yo quiero, es difícil vivir así pero cuando te dejo se me olvida lo que sufrí piel morena, me gusta esa alegría como mueves tus bolleras de una forma tan sensual piel morena, quiero dejar de mirarte porque deseo de amarte